Muy buenos días, queridos chilenos. El día de hoy para hablar acerca de este personaje de Chile, el ministro Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo. Anoche, viendo las noticias, viendo los reportajes, después, pude ser testigo del triste espectáculo en el Congreso Nacional de los diputados, de senadores de la República de Chile, sacándose selfies con el ministro Montes, todos con caras alegres, todos con caras de triunfo, después de haber obtenido el logro, comillas, de que se cayera la acusación constitucional contra el ministro Montes. Yo te quiero decir, ministro Montes, de que tú eres responsable administrativamente y políticamente de este gran robo del siglo dentro de tu ministerio. Tú eres responsable de eso. Tú eres la cabeza, tú eres el líder de un ministerio el cual lo han saqueado en forma grosera. Tú eres responsable de que mientras te colocaron bajo un objetivo parcial de entregar 260.000 casas en estos cuatro años de gobierno de Boric para la gente más necesitada, más pobre, mientras te colocaron en ese objetivo, mientras te sacaron de las oficinas para que recorras Chile de Arica hasta Punta Arenas en la consecución de ese objetivo durante cuatro años de entregar 260.000 casas, mientras te sacaron de la oficina otro grupo, otra mafia, otra gente con el maletín negro empezó a recorrer Chile pero para saquear tu ministerio, para llevarse el ministerio para la casa, para llevarse el ministerio de vivienda y urbanismo para sus cuentas corrientes, entonces tú eres responsable de eso, tú eres responsable de no haber visto, no haber detectado, no haber investigado lo que estaba pasando bajo tus pies, bajo tu escritorio, bajo tu oficina, tú eres responsable de eso, yo te puedo asegurar ministro Montes de que tú en empresas privadas no duras ni un solo día después de conocerse un robo de esa magnitud o tal vez mucho menos, incluso un robo por 10.000 pesos en las empresas privadas, en las empresas privadas existen los KPIs y uno de los KPIs por ejemplo en las empresas de retail es la merma, es la pérdida y un gerente responde con su cargo cuando la merma de su empresa está por sobre un indicador, un gerente responde con su cargo y se va y llega uno nuevo más eficiente más eficaz alguien que responda ante la empresa por los números eso es lo que tú no has hecho eso es lo que tú no has tenido responsabilidad con el cargo dignidad con el cargo honor con el cargo ha sido un cara dura ha sido un cara dura porque tú has dicho que a tu edad te da lo mismo si si iba adelante digamos la fructificaba la la acusación constitucional que le da lo mismo a tus años retirarse a los cuarteles se hubiese fructificado esta acusación constitucional ese es un carerragismo eso es ser un sinvergüenza un sinvergüenza no es un solamente un ladrón un sinvergüenza es aquel que no tiene vergüenza y tú no tienes vergüenza ministro Montes tú debieras haber renunciado hace mucho tiempo pero cuentas con la protección del presidente cuentas con la protección de la alianza de gobierno del frente amplio del partido comunista y cuentas con la protección de tu partido el partido socialista que tiene mucho poder porque el maletín negro no solamente reparte dinero el maletín negro también reparte poder o quita poder entonces aquí tu coalición de gobierno transmitió a todos sus partidos políticos a todo el engranaje de esta mafia política que el que no apoyaba la caída de la acusación constitucional perdía el poder negro y el maletín negro le quitaba el poder entonces todos estos personajes que ayer vimos sacándose selfies contigo estaban alegres y disfrutaban de una sonrisa una imagen con un señor Montes un sinvergüenza una persona que no tiene vergüenza ayer vimos una demostración más de lo negro de lo oscuro de lo vomitivo que es la política en Chile están ahí por el poder están ahí por el dinero pero no están ahí para cautelar ni los intereses de los chilenos ni las necesidades de los chilenos eso a ustedes no les interesa no les importa ustedes solamente cautelan la plata que se meten de la mano izquierda para los 12 millones de pesos o más que ganan todos los meses y con la mano derecha ejercen un poder punitivo estas manos los chilenos las tenemos limpias estas manos ustedes las tienen sucias políticos sucios corruptos vendidos y usuarios del maletín negro chilenos preparémonos para las nuevas votaciones y castiguemos a estos políticos corruptos de la izquierda chilena que no han sido capaces de entregarnos a Carlos Montes como responsable administrativo y político de este gran robo a los campamentos de Chile de los más pobres de Chile chao chilenos castigo y aplausos que god el con